¿Recordás vos que cuando se anunció la instalación de un taller de revisión técnica obligatoria en la ciudad de Villa Constitución se había armado un gran revuelo por distintos motivos? Sí. Bueno, finalmente todo eso me parece que va a quedar atrás porque en el día de ayer el Ministerio de Seguridad firmó la resolución de habilitación del taller de revisión técnica obligatoria para la ciudad de Villa Constitución. Es decir que a partir de ahora ya solo queda que el privado, el dueño del concesionario del taller destina la fecha de inauguración. Es una buena noticia para toda la gente más que nada de Villa Constitución que era un fuerte reclamo de la comunidad porque no van a tener que viajar más a Villa Gobernador Galvez no van a tener que viajar a la ciudad de Rosario, no van a tener que ir allí a la zona de San Nicolás Ramallo donde está instalado el otro taller sino que directamente en la ciudad van a poder hacer la revisión técnica obligatoria y además también ya la municipalidad no va a tener que gestionar, digamos, para que vengan dos o tres días de manera mensual o esporádica el camión para aquellos que necesiten llevar adelante este trámite sino que, como decía recién, ya está firmada la habilitación, la resolución del Ministerio de Seguridad ya que esto depende de la Agencia Provincial de Seguridad Vial son ellos los encargados de controlar todos los talleres de la provincia de Santa Fe bueno, en el día de ayer nos acaban de confirmar que se firmó la habilitación del taller de revisión técnica obligatoria y esto quiere decir que en principio, y si el concesionario lo dispone, la semana que viene ya estaría todo cerrado todo al 100% legal, habilitado, con todos los controles realizados y podría entonces empezar a funcionar el taller de revisión técnica obligatoria como te decía, bueno, una buena noticia para toda la gente de la ciudad, ¿no? que lo reclamaba mucho ¿qué noticia? o sea, ya la empresa concesionaria ya tiene la información ya tiene, exactamente, ya está avistada el concesionario ya se le informó que la habilitación está firmada, la resolución no tengo el número de resolución a mano, pero me confirmaron que se firmó en el día de ayer así que, bueno, una buena noticia para la ciudad, para la región también porque incluso la gente de Empal, de Teóbal, de Pavón, de distintos pueblos sobre la Ruta 90 también lo van a poder hacer allí en Villa Constitución así que una buena noticia de parte de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe para con la gente de Villa Constitución y de toda la región